Los Engreídos John Chagheri y Fabriola Chagheri y Fabriola Chagheri Orgullosa de ser Tomanguina, cantando con mucho cariño, Marisa y Ala y Ángel Y bailando están, Euroteria, Lenia, Sabina, Nancy, Pamila y Ala Galindo Y se baila así, Sabina y Ala, Leonardo Maguero y Hijo Aosso Orgullosa de ser Tomanguina, cantando con mucho cariño, Marisa y Ala y Ángel Y bailando están, Euroteria, Lenia, Llega y Ala y Ángel Y bailando están, Euroteria, Lenia, Llega y Ala y Ángel Y bailando están, Euroteria, Lenia, Llega y Ala y Ángel Y bailando están, Euroteria, Lenia, Llega y Ala y Ángel Muy feliz y contenta, Apolinaria, Llega y Ángel Y dónde están, Juana Galindo, Fortunita, Llega y Ala, Rosa Galindo Que sigan la alegría, que sigan las canciones Con los engreídos, Oris de Tomanga Y bailando están, Juana Galindo, Fortunita, Llega y Ala y Ángel